Cariñoso y buen Padre Celestial, gracias por invitarnos a tu casa a tener este encuentro. Vamos a abrir tu palabra, permítenos que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte y que tu espíritu termine la obra que tan necesaria es en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Padre y estar atento a nuestras necesidades en esta obra. Lo agradecemos, esto y agradecemos tu presencia entre nosotros en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias por favor en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Quiero que leamos el versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice allí, porque el ocuparse de la carne es, ¿qué cosa dice? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y ¿qué más? Y paz. No me voy a quedar en Romanos, así que vayan ahora al segundo libro de los Reyes. Hemos estado leyendo en Revivados por su Palabra estos días, justamente estos capítulos. Y aquí quiero basar nuestra reflexión esta mañana, segundo libro de los Reyes, capítulo número 2. Antes de decirte el versículo que quiero que leamos, quiero que voltees con la persona que está enseguida. Escoge una persona, hay mucho yo sé, pero voltea con una persona que está enseguida de ti. Y dile, Dios pensó en ti antes que pensaras en Él. Estoy tratando de sentirme que los conozco y no los conozco. Este es el privilegio de esta iglesia, que la feligresía cambia, no cambian los pastores. Y me da mucho gusto de verles como alumnos. Me van a decir, pastor, no nos reconocen, ¿por qué no da gusto de verles? Me da gusto de verles como alumnos y tengo mucha alegría poder dirigirles unas palabras de esta mañana al inicio de un curso escolar. ¿Saben qué? Estos días son días de muchos sentimientos encontrados en una universidad. Uno deja la casa, las comidas que mamá hacía. Ya se dieron cuenta que al finalizar esta semana la ropa hay que lavarla. Qué bello en la casa porque a uno le lavan la ropa. Se te antoja algo y tu mamá te lo hace. Y yo estoy seguro que aquí ya se te antojó algo y no hubo quien lo hiciera. Han cambiado las cosas. Hiram estaba hace unos días en la casa con nosotros y bueno, ya tuvo que lavar y tuvo que cocinar. Anoche me mandé un mensaje y se estaba haciendo papas y me corté un dedo. Dice, ya no pude comer las papas que quería. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Y tú me miras a mí y me dices, y pastor, ¿y yo por qué te tengo que escuchar a ti? Mira, te voy a proponer algo. Hace un tiempito atrás me invitaron a hablar en una universidad y fui con ellos. Y tuve la experiencia más interesante de mi vida. Llegué allá y me fui cómodo, profe. Yo he visto que usted viaja también cómodo. Me fui de pantalón de mezclilla y cuando uno viaja de pronto va con sueño o al menos me pasa a mí. Y me ponía de un lado, de otro y yo no sé cómo terminó la cabeza cuando llegué al viaje o el cabello. Y cuando salí reaccioné y dije, ay, ¿quién va a venir a buscarme? Y empecé a pensar, dije, ay, ojalá que el que venga a buscarme sea así, como decimos aquí, cuachalote. Que no venga bien cambiado. No me vaya a salir bien arreglado porque qué vergüenza me va a dar. Y dejé que saliera un poco la gente porque no sabía que me venía a buscar. Y dije, yo, ahí nos encontramos cuando haya menos gente. Y cuando salí se topó mi mirada con un muchacho bien vestido, pantalón gris, un blazer azul marino, corbata, impecable, camisa blanca. Dije, ay, ojalá que este cristiano no sea, pero tenía cara de adventista. Dije, no, sí va a ser. Y me acerqué con él y me dice, pastor Irán. Me dice, sí, le digo yo rapidito. Me dice, le ayudo con la maleta. Anul, le digo, imagínate que van a pensar que yo me quiero robar, o ando detrás de ti porque te quiero robar. Mejor hagamos algo. Le digo, yo me llevo la maleta y yo soy tu maletero, así que tú eres el que llegaste. Y todos estamos bien y nos sentimos cómodos. Me dice, acepto el trato. Me dice, muy linda gente. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Al ratito me llevó a dar algunas vueltas y me dijo, y si vamos a la unión, pastor, no hay ningún problema. Le dije, llegamos a la unión, puso el carro para estacionarlo afuera y de pronto dio de reversa, lo puso de frente. Y cuando lo puso de frente yo vi que el portón estaba cerrado. Así que yo quise ganarme el corazón de él ayudándole, porque uno tiene que ayudar, ¿no? Y entonces quise abrir la puerta y cuando quise abrir la puerta me dijo algo que me mató. Me dijo, no, pastor, no se baje porque si le ven la cara no le van a abrir. Yo sé que estoy feo, pero nunca nadie me lo ha dicho. Una cosa es que seas feo y otra cosa es que te lo diga ni de frente, sin más ni más. Nos acabamos de conocer, nos dimos en el aeropuerto y ya le dije que no me cargue la maleta. Ando con él, esperándolo que dé su vuelta, si yo soy considerado con él. Pero él no tuvo ninguna consideración conmigo. Me partió en cuatro. ¡Pah! Y yo me quedé, digo, ¿está bien? A esas vamos. Se bajó en la unión y me dijo, si quiere conocer la unión y me dejó sentado en la entrada. Y dije, pues imagínate, con lo que me acababa de decir, la recepcionista cuando levantaba la mirada y me veía. Y yo la veía que me veía y me agachaba. Y decía yo, ¿qué me estará cuidando? Dije, si ya me dijo el otro, cuídate con esa cara que tienes. La recepcionista le ha de haber dicho, ahí te lo encargo en la entrada. Terminamos los asuntos, nos fuimos, íbamos en la carretería, íbamos a viajar algunas horas. Y en una de esas me desperté y él sacó la plática otra vez y me dice, pastor. Dije, no hermano, ya y déjala. Me dice, fíjese que en el barrio donde está la unión, dice, últimamente han asaltado mucho. Dije, uy, ya me dijo feo, ahora cara de asaltante. Dije, no, la vas a descomponer. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que quieren, ya la regaron y por querer arreglarla la empeoran? Sí. Y este me empieza y yo ya estoy así como que, si cambiamos la plática mejor. Y me dice, hay una camarita escondida y me sigue platicando la historia. Dice, en la camarita, cuando usted se acerca para abrir el portón, lo primero que se ve es su rostro. Si lo conocen, le abren. Si no lo conocen, usted puede pasar la vida entera parado frente a la cámara y ese portón jamás se va a abrir. Y entendí entonces. Dije, bueno, después de todo, el problema no era mi cara, era la cámara. Y el problema no es que yo estoy feo, el problema es que no me conocen. Y yo tengo esta preocupación esta mañana porque no conozco a la gran mayoría de los alumnos. Pero el problema no soy yo, muchachos. Y no se preocupen por mí. Yo vengo a hablarte de alguien que tú conoces. Bien, bien, se llama Jesús. Escúchalo. Dedícale un ratito de tu tiempo. Y cuando Él te haya hablado, agradecele a Él por lo que te dijo esta mañana. ¿Estamos bien? Vamos a la Biblia, por favor. Capítulo 2. Quiero que vayas y entiendas algunas cositas antes de darte el texto. Fuiste creado por Dios y hasta que entiendas, hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. ¿Puedes repetir conmigo? Fui creado por Dios. Ay, Dios mío, ¿ya tienen hambre? Yo voy a terminar prontito, ¿está bien? Fui creado por Dios. Y hasta que lo entienda, mi vida no tendrá ningún sentido. Voy a decirte, esto no quiero que lo repitas, solamente escúchalo. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de un propósito para vivir, nunca tendrá sentido. Yo no sé si llegaste a esta universidad y tú dices, pastor, yo no soy cristiano, así que tranquilo, no se meta conmigo. No, yo no voy a meter contigo, Dios ya se metió contigo. Entiéndelo, te guste o no te guste, Dios tiene un propósito para ti. No sé si estás convencido, no sé si lo quieres, si no lo quieres, pero esto es así. Bueno, ven conmigo, porque yo quiero invitarte a la casa de una persona muy especial. Vamos a estar un ratito solamente dentro de esta casa. El muchacho viene y le dice, mamá, me voy a la universidad, me voy a la universidad. Y dice la mamá, qué universidad, a la de los profetas, mamá, me voy a ir a la escuela de los profetas. Ah, de veras, me voy a Dios. Mamá, yo te voy a estar mandando mensajes, cómo van las cosas, tú no te preocupes. De paso ya le escribiste a tus papás. Y yo te voy a estar contando cómo están las cosas aquí en la escuela. Mamá, todo va a ir bien, yo creo que ya descubrí. Dios debe tener un sueño para mí, yo quiero cumplir ese sueño. Así que vámonos para adelante. Qué interesante. Capítulo 2, versículo 13, léelo conmigo. Al sol luego, voy muy rápido, no cierren la Biblia, está bien, manténgala abierta. Este año es guardados en su palabra, el lema, profe, guardados en su palabra es este año. Así que abran la Biblia, cuando uno abre la Biblia hay una bendición bien bonita. Tráiganla, yo sé que la tienen en el celular, yo también la tengo y tengo un montón de versiones. Pero no dejen de tener su Biblia física, ábranla, porque de aquí brincan las palabras a tus ojos y cuando bajan al corazón se convierten en bendiciones. Si un día no tienes bendiciones es porque no abriste la palabra, porque no la leíste, porque no brincó a tus ojos y bajaron a tu corazón convertida en bendición. Así que no la cierres, por favor. Tu ministra buscó una bendición de Dios y yo quiero que te la lleves esta mañana. Capítulo 2, versículo 13, al sol luego, ¿qué cosa dice? El manto, ¿qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? No, voy a terminar de leer mejor. Que se había caído y volvió y se paró a la orilla del, ¿qué cosa dice? Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído a Elías, ¿qué hizo? Ven conmigo, ven conmigo. Este muchacho está en la escuela de los profetas, llegó a la escuela de los profetas. Primer espectáculo. El profe Castillo usa mucho esta expresión y se la voy a quitar un ratito, profe, la voy a usar prestada. Las universidades son escenarios, ¿de qué dice usted? De milagros. Escenarios de milagros. El muchacho llega a la universidad. Hay 50 entre ellos, es el número 49, 48, no importa el número que sea, él está allí. Y salen corriendo y dicen, oye, supieron la noticia, supieron la... Se llevaron a Elías al cielo, si era cierto, si se lo llevaron. Uy, nos tocó. Yo imagino, debieron de haber tenido celulares, de haber tomado las fotos esas. Subiendo Elías al cielo, Eliseo con la boca abierta, se le trata de prender porque él tiene la idea también de irse, pero el manto cae al suelo. Y cuando Eliseo ve que su maestro se fue, Elías ya no está más, agarra el manto de Elías y dice, ey, yo tengo que caminar con convicción este curso escolar. Y si no camino con convicción, nada va a funcionar. Así que se para a la orilla del río y golpea el agua. No dejó caer el manto, golpea el agua y dice, ey, algo tiene que suceder aquí. ¿Dónde estás, Dios? Me abordó una mamá en la semana y me dijo, ¿Quién es usted? Y me confesó. Y se enteró quién era y me dice, ¿Y me puede ayudar? Ay, hermana, le digo, yo ando buscando ayuda también, así que si encuentra alguien me dice. ¿Por qué no voltamos a Dios más seguido? A mí me gustaría que te muevas en esa convicción, déjame dejarlo ahí. Va a estar tirado durante el curso escolar y cuando tú necesites ver, recoge el manto y golpea el agua. Golpea el agua, dile, Dios, ¿me puedes hablar a mí? ¿Tienes algo para decirme a mí en este momento? El cumplimiento del propósito de tu vida requiere qué. Y voy a decir siete cosas, apúntalas por favor. Número uno, el propósito de Dios para tu vida requiere saber que necesitas convicción para hacer las cosas. Matrás, no puedes llegar a medicina y dicen, ¿Y si repruebo? No, señor. No puedes llegar a teología y dicen, ¿Y si no sé predicar? No, señor. No puedes llegar a la escuela de químicos y dicen, me quiebra el... ¿Cómo se llama esa cosa? Matrás, gracias, dije, no voy a decir otra cosa yo. El matrás, no señorita, se requiere convicción. Así que yo quiero animarte primero. ¿Cómo descubrir el propósito de Dios para mi vida? Con convicción. La fidelidad en las cosas pequeñas es evidencia de ideonidad para llevar responsabilidades mayores. Patriarcas y profetas, página 163, párrafo 1. Dios no te va a dar responsabilidades mayores si no eres fiel en las pequeñas responsabilidades. Ya comenzó el curso, no hiciste las primeras tareas, ya las vas mal. ¿Ya vas mal? Pequeñas responsabilidades no se te va a dar más. Y entonces el muchacho agarra su teléfono y le manda un WhatsApp a la casa. ¿Tienes tu teléfono contigo? Sácalo. Ábrele el WhatsApp y vas a mandarle siete mensajes a tu mamá esta mañana. O a tu papá. ¿Estás listo? Primer mensaje. ¿Cómo que no están listos? Ya veo que si fueras de la novia ya lo tuvieran enfrente. Ya me di cuenta que el que más le escribe a uno es el primero que aparece cuando uno usa el teléfono. Quiero que le escribas a tus papás y le digas, ¡Papá! ¡Mamá! ¡No me mojé los pies! Ya pasó la primera semana y no me mojé los pies. Eso fue lo que sucedió. Él tenía que cruzar el río Jordán, pero dijo, yo tengo el manto aquí, lo que voy a hacer es golpear el agua. Si golpeo el agua, el agua se va a abrir y yo voy a pasar en seco. Alguno de ustedes le dijo a su mamá, su papá, te doy una semana y después de una semana te vas a regresar. Dile, papá, mamá, no me mojé los pies, no me regreso a la casa. Yo vine al colegio a los once, cumplí doce años en el colegio. Al mes ya no aguanté, lloraba. Así que si tú estás llorando, no te sientas mal, no es consuelo mal de muchos, pero yo también lloré. Y me regresé al fuerte porque no aguanté en tezopaco. Y dije, ya no, 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 no más, no más, no más. Llevé toda mi maleta y cuando llegué a la casa, nueve de la noche, a esa hora llegaba el camioncito de San Blas, viajé en tren. Y llegué al fuerte y en el callejón por donde vivía no quería llegar, pero llegué a la casa y toqué y dije, ¡Ay, que me hable mi mamá! Y que me diga, ¡Qué bueno que te regresaste! No. Me abrió una de mis hermanas y se me queda viendo y me dice, ¡Eh, ya sabía que no ibas a aguantar! Y le dije, ¿Y por qué no? Le digo, si nomás vine a verlas. Y me dice, ¿Y esa maleta tan grande? ¿No es toda tu ropa? Sí, nomás vengo a que me la laven. Domingo me regresé otra vez al colegio. Seis años allá, cinco años aquí, diecinueve años después trabajé aquí. Los colegios fueron mi vida. Hijito lindo, hijita hermosa, si estás llorando porque estás extrañando mucho a tu mamá, a tu papá, la comida de la casa, límpiase los ojos, mándele ese mensaje a su mamá esta mañana y dígale, ¡No, me mojé los pies! ¡Mamá, me quedo en la universidad! ¡Gracias por ti! ¿Ya lo mandaste? No quiero que se me vayan atrasando. Vamos adelante, por favor, entonces, ¿sí? Número dos, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer del 19. Y los hombres de la ciudad dijeron, Eliseo, aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Malas aguas son malas y es tierra estéril. Entonces le dijo, tráiganme una vasija nueva, pongan en ella sal y se la trajeron. ¡Wow! Dos cosas maravillosas. Una vasija nueva. ¿Quién eres tú en la universidad? Eres una vasija nueva. Yo no te conozco, yo trabajé aquí muchos años y no te conozco. ¿Por qué? Porque eres vasija nueva. ¡Qué bello que eres una vasija nueva! Imagínate todo lo que se puede hacer con una vasija nueva. Cuando uno pone cosas nuevas, uno se ve mejor, ¿verdad? Una corbata nueva, la se ve bien a uno, pantalones nuevos, qué bello. ¡Nuevo, nuevo, nuevo! Cerebro nuevo, nadie lo tiene. Yo espero que lo hayan usado, ¿está bien? Eres una vasija nueva, mira qué bello. Y... ¡Ay, espero no quebrarlo, que me lo prestaron! Sal, sal de grano, sal. Échenle a la vasija sal, revuélvanla. Y si le echas sal a una vasija nueva, la vasija empieza a impregnarse de la sal y empieza a tomar sentido todo lo que haces. Quiero que le pongas sal a tu vida y pienses, ¿a quién puedo impregnar como influencia en este nuevo curso escolar? ¿A quién puedo impregnar como influencia en este nuevo curso escolar? Y dice que el profeta Eliseo la movió, llegó a la fuente de Jericó, que todavía hasta el día de hoy se llama la fuente de Eliseo, echó la sal allí y dijo, este lugar que Dios maldijo al que volviera a edificarlo como Jericó, yo le pido a Dios, por favor, quita esa maldición y permite que estas aguas sean sanas y que puedan dar fruto por donde ellas lleguen. ¡Wow! Yo le voy a pedir a Dios esta mañana esto, Dios, dale una bendición a cada de los muchachos que llegaron a este curso escolar aquí y dales esa bendición grande y que su vida pueda impregnar el ambiente de esta universidad y que ellos y los que los rodean puedan dar frutos por la eternidad. ¿No dicen amén muchachos? No viniste aquí solamente a agarrar una carrera profesional, déjame decirte, por favor, no son las cosas así. Hombres y mujeres, escuchen esto, la influencia personal es un poder. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundante fruto. Lo voy a decir en otras palabras, si tu carácter no es el mejor, ponlo en las manos de Dios y Dios lo va a convertir para que tú lleves muchos frutos. Alguien siente que es medio cobarde hasta esta fecha y dice, yo ya no aguanto. No, yo no sabía a la que me metí. Ay, yo no me imaginé que había que pagar tanto aquí. Ay, Dios mío, pero estoy batallando con la comida, no te preocupes, no es la de tu mamá. Ay, si viera, pastor, el que me tocó en el cuarto roncar, no te preocupes, las cosas pueden cambiar. Mensaje número dos. Mamá, soy una vasija nueva, seré un manantial, un manantial de bendición. ¿Lo estás escribiendo? Mándaselo, mándaselo. Yo quiero que tu papá se sienta contento de saber dónde estás. Mamá, papá, soy una vasija nueva. De hoy en adelante voy a ser un manantial de bendición. O no te quieres comprometer. Yo estoy viendo algunos que dicen, no, pastor, no sé en qué lío me va a meter si yo le mando esto a mi casa. Con todo lo que yo le he mandado esta semana, no creo que... Pónselo, pónselo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 y 24. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Lo voy a decir en otras palabras, vete al cielo, calvo. Y mirando, él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y lo despedazaron a cuarenta y dos muchachos de ellos. El cumplimiento del propósito de tu vida requiere saber, aún en la bondad debes tener límites. Aún en la bondad tienes que tener, ¿qué cosa? Límites, muchachos. Que nadie se suba arriba de ustedes y se quiera burlar de ustedes. Aún en la bondad tienes que tener, ¿qué cosa? Límites. No anden hablando de los dirigentes de la iglesia. Estos osos los dieron aquellos muchachos y entendieron que con los hijos de Dios no se juega y con los dirigentes de su iglesia no se habla. ¿Cómo va a ser? Así que si alguien ya esta semana anduvo hablando, por favor, cambie el discurso. Porque aún en la bondad se tienen que poner límites. No podemos dejar que anden hablando de medio mundo lo que usted quiera. Ahí quédate, hermano. Aún en la bondad tiene que haber límites. Murieron cuarenta y dos. La así llamada ternura, padres, maestros, los halagos y la indulgencia que manifiestan hacia los jóvenes, los padres y tutores es uno de los peores males que le pueden acontecer en toda familia. La firmeza y la decisión son requerimientos positivos y esenciales. ¡Oh! Eso dolió. Manda un mensaje a la casa y el mensaje va a decir papá, mamá, aún la bondad tiene límites. ¡No hagas de mí un monstruo! Yo sé que tú eres muy noble y yo a veces te grito y te digo y abuso. Ponme límites. No hagas de mí un monstruo. Versículos, capítulo 4. Vamos a brincar un capítulo porque el del medio habla de otra historia que no voy a tocar hoy. Pero ya lo leyeron ustedes aquí tranquilos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 5 y 6, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas. Dijo a su hijo suyo, ¡Tráeme aún otras vasijas! Y le dijo, ¡No hay más vasijas! Entonces cesó el aceite. Mira qué bello. Se muere el esposo. Digo, no es bello que se muere el esposo, pero ¿qué fue lo que sucedió? Se muere el esposo y viene con el profeta y le dice, tengo un deudón loco. Es costumbre que cuando alguien tiene deuda, tú puedes pagar con tu propia persona o con el servicio de tus hijos. Y vino el que le debo y me está cobrando y quiere que mis hijos sean sus esclavos. Y le dice el profeta, pues aquí no es banco. Lo siento. O sea, no podemos pagarle las deudas a todos. Algunas veces has venido, pasó, pero esta es la universidad cristiana y yo quiero que, así decía yo cuando estudié teología, yo voy a ser pastor, perdóneme la deuda. No, señor, paga o no se gradúa y pague. Y fue con el profeta y le dijo, ¿y qué tienes en tu casa? Porque ustedes siempre andan viendo lo que otros tienen, pero nunca ven lo que tienen en su casa. Y el profeta le hizo una reflexión bonita, ¿y en tu casa qué hay, mija? Aceite, le dice, ah, pues el aceite es bien caro, es bien valioso, mi hijita, agarre el aceite y entonces vaya y pida vas a ir con la vecina, llene todo lo que pueda. Y ella se regresa y dice, ay, que el profeta tan vivo. Imagínate, vete a la casa, agarre el aceite, pues me la echó toda para mí. Pues si yo no tengo fe, no hay aceite. Y si yo no lo hago, no va a pasar nada. Y si yo no creo, ¿a dónde voy? Muchachos, es que ustedes creen que nosotros tenemos que hacer las cosas. No, por favor. Volteen y vean qué tienen en su cuarto, volteen y vean qué tienen en su vida, volteen y vean qué hay en su cartera y piensen cómo ustedes pueden resolver la vida finalmente. Mira, mira qué bello, fueron y trajeron todas las vasijas que encontraron. Todas. Y ahí está la mujer echándole. Oye, sí tiene aceite esto, pero esto tiene un hoyo, no lo voy a manchar. ¡Aceite! Mira qué bello, aceite. Pero cuando le dijeron, tráiganme otra y la señora está aquí entusiasmada, dice, oye, la fábrica sí funciona. Dice, ya no hay, mamá. Yo creo que la mujer se quedó con ganas de decirle, ¡ay, chamaco este, te di que que trajeras todas! Dice, ¿yo qué voy a saber, mamá, qué es lo que estabas haciendo tú? ¿Qué trajiste para que el Señor te llene en este curso escolar? Yo quiero que pienses en esto. ¿Qué trajiste para que el Señor lo llene? O sea, no te vas a caer porque me cajeas, hermano. ¿Qué trajiste para que el Señor llene? Yo me imagino que los días siguientes, porque el profeta le dijo, ¡vende! ¡Vende eso! ¡Paga a tu creador y con lo que te quede vas a vivir tú! Y usted podría ir a la tienda y comprar aquí aceite de la viuda hecha por Dios. Jamás volverás a cocinar con este aceite. ¡Cómprelo y guárdelo de recuerdo si quiere! ¡Lo hizo el mismo Dios! Y la viuda salía a las calles. ¡Se me quedan cuatro botellas! ¡Qué lindo cuando tú salgas de la universidad y digas, empleenme porque a mí me hizo Dios! Dios me agarró y me moldeó. Trabajó en mí. Se van a llevar una ganga. Aquí estoy. El cumplimiento del propósito de Dios para tu vida requiere saber que Dios puede usar y aumentar todo lo que se consagre a Él. Lo voy a repetir porque esto es bien importante. Dios puede usar y aumentar todo lo que se consagre a Él. No importa que sea una simple vasija. ¿Quién eres tú? A los pobres se les debería enseñar a emplear el recurso que poseen. ¡Duro! Lo dice el N. Juay. ¡Bonito! No le ande dando. Enséñeles a usar el recurso que poseen y que tengan bienestar en cinco áreas. Espiritual, emocional, física, intelectual y financiera. Nada de que, pastor, yo soy muy espiritual pero soy un pobre diablo. No tengo nada. No, señor. Prosperidad física, emocional, espiritual, intelectual y financiera. Pastor, yo soy bien espiritual pero repruebo todo. No, señor. Y te voy a hacer la invitación, mensaje. Mamá, gracias por tu ejemplo. Me quiero unir a tu esfuerzo. Cinco. El cumplimiento del propósito de tu vida requiere saber que Dios tiene el control y actuará. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 29 y 30. Lo leo. Cuando lo encuentre se me perdió. Aquí está. Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma el báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo salude, si alguno te salude, no le respondas, pondrás el báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar. Jesse, agarra el báculo y vete, se murió el niño, vamos a resucitar. No, no era golpes. Pónselo arriba y el niño va a resucitar. Y ahí va Jesse, no le hables a nadie, señores. Cuando usted esté estudiando no le hable a nadie. Cuando esté metido en su curso no esté mandando mensajes. Lleva una misión para cumplir, cúmplala con fidelidad, allá va, llega a la casa, lo pone. No, no resucitó. No va a decir, pastor, entonces voy a reprobar. No, no sé. No resucitó. Sencillamente no resucitó, pero la mujer estaba detrás con Eliseo y le dice Eliseo, ey, no pedí que me mandaras al criado, quiero que vengas. Yo sé que algunos de ustedes buscan a los capellanes y le dicen, capellán, ahí voy a tener un examen tan pesado, venga, ore por mí. No, papá, hijito lindo, hijita bella, puedes hablarle a Dios, tú directamente háblale a Dios. Aquella mujer le dijo, no me andes mandando al criado, quiero que tú vengas porque tú eres el de los milagros. A lo mejor te llama la atención el ministerio de alguien, pero ¿por qué no mejor le hablas a Dios? Pídele, pídele a Dios. Este báculo, solamente quiero que te recuerde, no, no se trata del báculo, se trata del poder de Dios. Mensaje, mamá, no iré si Dios no me acompaña. Mensaje para mamá, papá, no iré si Dios no me acompaña. Seis, el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida requiere saber qué. Ser cuidadoso y precavido es una responsabilidad tuya. No pongas en peligro a los que participan del fruto de tu trabajo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Según de Reyes, capítulo 4, versículos 38 y 39, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande, haz un potaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como una parra montes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó y las puso en la olla del potaje pues no sabía lo que era. Ay, qué problema cuando a ti te asignan una tarea y no sabes lo que andas haciendo. Calabazas silvestres venenosas y todavía viene el muy condenado y la echa a la olla y les dice aquí está la comida y de pronto aquellos dicen ¡eh! hay muerte en la olla pero sí que lo estaba envenenando. Cuidado porque el fruto de tu trabajo puede ser maldición ni tú pensando que estás haciendo muy bien las cosas pero si eres irresponsable en cumplir las tareas asignadas puedes matar a más de uno por ahí. ¡Ojo! El profeta reacciona y dice ¡hey! trégame harina harina ¡ay qué problema con esto! harina harina es el de harina harina no otra cosa harina a veces queremos solucionar las cosas nosotros con cosas bien complejas no harina sencillo era lo que había ahí se le echaron dice ahora vuélvele a servir porque ya está buena ¡hey! si se mueren ya está buena comieron tuvieron voy a leerlo otra vez sé cuidadoso y precavido no pongas en peligro a los que participan del fruto de tu trabajo comentario bíblico dentista página 868 tomo 2 él no sabía lo que era está bien seguro de lo que estás haciendo tú por favor puede lastimar a otros pensando que estás haciendo bien tu trabajo ¡mamá! mensaje necesito ser responsable de mis propios actos ¡ops! ¡mamá! necesito ser responsable de mis propios deje de echarle la culpa a todos los demás por favor vamos bien hasta aquí número 7 el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida requiere saber que no pienses solo en ti piensa en las necesidades de la gente que está alrededor de ti es interesante segunda de reyes capítulo 4 versículo 42 y 43 vamos a leer vino entonces un hombre de Baal Saliza el cual trajo al varón de Dios panes de primicia veinte panes de cebada veinte panes de cebada y trigo ¿qué cosa dice? nuevo de sus espigas y le dijo da a la gente para que coma y respondió el sirviente ¿cómo podrá comer con veinte panes cien gentes? y se le queda viendo al profeta y le dice mira profeta tú tienes un problemita tú eres bueno para otra cosa pero para las matemáticas no fíjate bien en esto esta bandeja debe estar llena de estos panes para que coman cien pero la bandeja tiene veinte imposible que coman cien ¿entendido? profeta que le des de comer yo no te pedí explicaciones dale de comer mijito dale de comer y van a comer es más y va a sobrar y les dio de comer se los iba a mostrar pero no sé que se les antoje miren no más pan de cebada ay ni le digo lo que huele sobró muchachos tú no puedes decir es que Dios me bendijo en el verano y yo no comparto no puedes ser víscolo no puedes ser egoísta no puedes decir ah no es mi problema este no tiene para pagar que repruebe escucha esto están a tu alcance los mejores dones del cielo no pienses solo en ti piensa en las necesidades de la gente tienes dos camisas te sobra una regálasele a un muchacho industrial que le hace falta no seas así un día se te atoca una torta le cúmprale también al del cuarto alguien está reprobando no seas así no digas que yo soy inteligente lo siento porque tú no eres tan inteligente comparte tu conocimiento y termina necesito ah mamá el mensaje necesito ser compasivo y obedecer porque tú me hiciste un egoísta de primera clase y de que llegué aquí no he querido compartir nada pero te quiero decir que voy a cambiar mamá necesito ser compasivo y obedecer el cumplimiento y el propósito de Dios para tu vida requiere saber ¿por qué? Segunda Reyes capítulo 5 22 al 25 capítulo 5 versículo 22 al 25 y le dijo bien mi señor me envía a decirte aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos dijo naamán te ruego que tome dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas de sus criados para que llevasen delante de él así que llegó a un lugar secreto él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa luego lo mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante su señor y Eliseo le dijo ¿de dónde viene Jesse? y le dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte él entonces le dijo no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo de tomar plata de tomar vestidos olivares viñas ovejas hueyes ciervos y ciervas están a tu alcance los mejores dones del cielo sin embargo si te apartas y codicias las riquezas y eres avaro vas a perder todo el último mensaje que Jesse mandó a su casa ¿se acuerdan que había ido al colegio? ya no les dije nada porque quería ver si se acordaban ¿se acuerdan que había ido al colegio y mandó un mensaje a su mamá crucé con los pies secos el último mensaje que le mandó a mamá fue mamá perdí el propósito de mi vida todo el sueño de Dios se acabó moriré reproso ese no quiero que lo mandes pero quiero quiero que le mandes a cambio otro mensaje a tu mamá y a tu papá oren por mí no quiero perder el propósito de Dios para mi vida hay alguien hay alguien hay alguien aquí que ya al inicio del curso escolar ya se siente mal ya siente que las cosas no van a ir bien yo quiero hacerte una invitación vamos a escuchar un canto muy bello y quiero invitarte para que vengas aquí y le diga Dios es cierto verdad fui creado con un propósito me ayudas para que lo pueda cumplir me ayudas para que lo pueda cumplir hay alguien que quisiera decirle eso a Dios señor me puedes ayudar para cumplir el propósito que tienes para mi vida y yo pensé que todo el mundo decía si pastor yo veo que algunos dicen así muchachos no te gustaría cumplir el propósito de Dios para tu vida no sería bonito que tú puedas regresar a la casa y le diga mamá papá encontré el propósito de Dios para mi vida y lo voy a cumplir lo voy a cumplir hay alguien que poniéndose de pie en su lugar le quiere decir Dios yo quiero cumplir el propósito que tienes para mi vida mientras escuchas este canto si tú estás luchando con algo yo quiero orar por ti quiero que te acerques y vengas cerquita aquí en la plataforma y le diga Dios ay que fase se pierde el propósito pero esta mañana yo quiero decirte quiero cumplir tu propósito en mi vida porque lo necesito vamos a escuchar el canto y mientras lo escuchamos yo quiero que vengas yo quiero que vengas cuéntale a Dios yo no sé tu historia pero cuéntasela a Dios y cuando salgamos del templo vayamos seguro de una sola cosa Dios va a cumplir ese propósito en ti si me puedo me invoca y se humilla ora y me busca y abandona sus pecados desde el cielo yo lo escucharé perdonaré sus pecados y su tierra sanaré dice el Señor dice el Señor yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bienestar y no de mal patrín de darles un futuro y una esperanza si confesamos nuestras faltas es fiel y justo para perdonarnos con confianza misericordia acerquémonos a su trono de gracia y paz misericordia recibiremos de nuestro Dios Padre amado Padre amado nos ayudará por su gracia yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bienestar y no de mal al fin de darles un futuro y una esperanza yo sé los planes que tengo para ustedes planes de paz no sé si sabías el plan que Dios tiene para tu vida pero lo sabe que bello lo sabe y vino esta mañana a decirte hijo hija tengo un plan para ti si pensaste que venías a la universidad solo a estudiar no tengo un plan para ti aquí están todas mis provisiones todas ¿cuál te falta? agárrala llévatela contigo esta es tuya y es para ti vamos a orar vamos a orar hay como me gustaría abrazarlo pero son tantos no puedo ponle la mano a tu compañero encima pónsele la mano yo quiero que sientan la mano de alguien en la mano de Dios muchachos diciéndole yo tengo planes para ustedes tengo planes para ti cuando termine la oración vamos a cantar hazme tu siervo así con los ojos cerrados si no lo sabes abre y para que vea la letra y después de esa oración yo te voy a pedir un favor dale un abrazo al que está enseguida y dile no te olvides Dios tiene un plan para ti si tú no sabías Él si lo sabe vamos a orar Señor y Padre que bueno que iniciemos el curso escolar juntos en tu casa que la costumbre siga que los sábados transcurran pero que el venir a tu casa siga siendo significativo que bonito que en la iniciación de los clubes del Ministerio Juvenil se pueda tener un lema tan hermoso planeado con un propósito gracias Dios porque todos los que estamos aquí finalmente no podemos decir otra cosa más que gracias por tener un plan y un propósito para nuestra vida pero tenemos una petición especial que hacerte Señor ayúdanos a cumplirlo es probable que esta mañana esté alguien aquí Señor que no alcanzó a pagar su colegiatura y mientras yo hablaba tal vez él quería decir pastor y el plan de Dios para mí ¿dónde quedó? yo quiero que lo abraces bien fuerte esta mañana y le aseguro es una cosa aún en esa circunstancia el plan que tú tienes para él se cumplirá probablemente alguien aquí que está diciendo yo ya me voy a la casa no aguanto aquí no era lo que yo creía abrázalo fuerte Señor y dile no, no te vayas porque yo tengo un plan para ti aquí gracias gracias porque no estamos aquí por casualidad esta mañana gracias por la diligencia de esta universidad gracias Dios por las provisiones que ya hiciste y gracias porque tú tienes un plan queremos responder a nuestra oración Señor con gratitud y queremos cantar esta nuestra petición haznos tus siervos vamos a cantar juntos esta oración esta oración con gratitud tu amor sea tu amor en mi corazón con gratitud hasta el cielo y me escucha en mi corazón Dale un abrazo, dale un abrazo a esa persona que tiene ser que tiene un abrazo fuerte, fuerte. Y que Dios los lleve con su bendición a sus dormitorios, a sus casas y que sea un sábado muy feliz para todos.